Hola, mi nombre es Verónica Velázquez. Fue como, quiero hacer algo que me llene, algo diferente y que vaya relacionado con mi carrera. Yo soy Germán Hernández y vengo de la compañía de Telma. Para empezar, a mi esposa. A mi esposa le encanta la facilidad de palabra, le encantan los temas que abordamos. Espresarme mejor con los jóvenes, pues cautivar su atención. Hago eventos de arte. Me gustó que nos hayan puesto retos. Lo que más me gustó, lo que más me motivó fue verte a ti a la hora de hablar, de expresarte y me motivó mucho. Pues creo que sí me quitó un poco el miedo a estar enfrente de alguien, de un público. Me gustó cuando nos pasaron a leer y tener que hacer movimientos, cambiar un poco la voz. Se me dificulta mucho el hablar frente al público. Me he sentido más relajado dentro de mi área de trabajo. Es un excelente curso en donde que aprendes mucho a poder expresarte. Pues estás aprendiendo algo nuevo, no es una mala inversión. Tengo otras amistades, igual que se dedican a hacer algún evento, a presentarse frente a la gente. Y también les hace falta un poquito de este conocimiento. Cuando expongo, ya no me pongo nerviosa como al principio. Le diría que se diera la oportunidad de hacer algo diferente. Nada más. Pero sí se puede. ¡Gracias! ¡H�니다! ¡Habustos! Gracias por ver el video.